Hoy te vi Solo a la barra y presentí Que este momento será mi oportunidad Para acercarme y con mi charla lograr En tu cara una sonrisa dibujar Junté coraje y fui para adelante Susurré a tu oído y ahí todo comenzó Una noche de amantes Una noche especial Tú fuiste mi diamante De mi mente no te puedo sacar Una noche de amantes Una noche ideal Tú fuiste mi diamante De mi mente no te puedo sacar Es tan dulce, tan ideal Esas caricias me hacen suspirar Como olvidarme tu hermoso aroma Como olvidarme la felicidad Aquella noche nos dimos al oscuro Para olvidarnos lo absurdo de este mundo No Una noche de amantes Una noche especial Tú fuiste mi diamante De mi mente no te puedo sacar Una noche de amantes Una noche ideal Una noche ideal Tú fuiste mi diamante De mi mente no te puedo sacar Te amo 人民 Yo no te puedo sacar Una noche que me es un mago Y yo no te puedo sacar Y yo no te puedo sacar